Bueno y quiero contarles que acá seguimos dándole la bienvenida a más artistas del género popular En estos momentos me encuentro con el cantante Frank el Atrevido Frank, bienvenido al primer aniversario de la revista Mi Bar el Magazine y su décima edición Bueno claro que sí, para mí es un placer estar aquí acompañándolos, es un privilegio una revista tan importante Mi Bar el Magazine La verdad que muchísimas gracias por la oportunidad Frank por favor cuéntanos un poquito sobre tu último tema, que estamos promocionando en estos momentos en tu carrera Bueno como lo dije creo que en la séptima edición de la revista que íbamos a lanzar Y ahora Beto un tema que gracias a Dios está pegando mucho a nivel nacional Vamos a cantar un pedacito del coro, yo sé que mucha de la gente ya se la conoce Y es lo que dice así Y ahora Beto que yo me quedo en las cantinas despechado Nada me importa con tal de irme de tu lado Y aquí la ingenua solamente eres tú Pensando que como idiota yo me quedo abandonado Se las deja ahí Frank el Atrevido conquistando corazones Qué pena, muy atrevido Muchas gracias, bueno esto es todo con Frank el Atrevido conquistando corazones Conquistando corazones ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.